Muy bien Aventura TV estamos aquí en lo que sería la Sociedad de Coleccionistas del Paraguay estamos en el mercado de pulgas aquí de Palma y como siempre venimos y mostramos un poco lo que tenemos aquí de antigüedades también se le dice mercado de pulgas a esto porque donde vos venís a hacer intercambio de antigüedades, compras todo lo que sea del recuerdo lo encontrás aquí en Asunción y estamos con Don Justo que nos va a contar un poco acerca de lo que se viene también ahora para la gente del Alto Paraná, la gente que nos ve a través de nuestro canal de YouTube también fuera del país y en todo el país para que la gente se acerque a lo que se está preparando con todo aquí también dentro de la feria ¿Cómo estamos? Muy bien y bueno yo les quería invitar a todos nuestros clientes que ya nos conocen que tiene mucha gente de Ciudad del Este que vienen acá y justamente la de Ciudad del Este que tenemos bastante gente, clientes, amigos entonces pensamos este domingo 10 anticipar las navidades vamos a poner una mesa de retazos, como normalmente se dice retazos que el cliente venga, mire si hay algo que le gusta, bueno, te pago esto, te pago mil, te pago dos mil es a gusto Qué bueno, interesante esto porque la gente va a tener unas opciones también de venir y decir tipo como se ven los canales de... es muy simpático esto porque viene y te pelean los precios, así como la tele y es también por no decirle, bueno, mira, te regalo él elige lo que quiere claro si quiere pagar algo, bueno, está bien Qué bueno de saber una promoción por fin de año una promoción por fin de año aparte de eso, alguna... que haremos alguna rifa tenemos gente... algunos artistas también invitados que van a venir y... Contanos un poco algo justo antes que nada ¿Cuántos años de la Sociedad de Coleccionistas del Paraguay? ilegalmente veintidós, si más no me equivoco veintidós años veintidós años de historia del coleccionismo nacional y siempre estamos todos los domingos, todavía no hemos faltado un domingo en todos los años llueva, truene, pero siempre estamos ¿Domingo a partir de qué hora, hasta qué hora están acá? ilegalmente de las ocho hasta las tres y a veces pasábamos un poco por pedido mismo del cliente que no puede venir a esa hora entonces y vienen un poco más tarde o vienen temprano y después se van a comer y vuelven otra vez Interesante, yo estuve mirando cosas pues yo vengo siempre, también soy socio de la... de la Sociedad de Coleccionistas del Paraguay miembro y... cada vez que vengo acá encuentro algo diferente eso es lo bueno que... no siempre va a encontrar la misma cosa entonces eso, eso se destaca aquí hoy vine, encontré discos de vinilo de Los Ángeles Negros por ejemplo, que están viniendo a Ciudad del Este en el Galarón Alto Paraná he visto algunos cartuchos magazine que no encuentro en ningún lado y que yo necesito esos cartuchos para escuchar en mi auto y... y encuentro cosas que no encontrás en ningún lado entonces más que nada, felicitarte como siempre llevar adelante todo esto y a no olvidarse entonces que el domingo 10 el domingo 10 están invitados especialmente vamos a decir ya a lo que les iba a él este el anticipo de Navidad exactamente eh... estás acá sobre Mariscal Estigarribia y Yegros, ¿no? Independencia Nacional Independencia Nacional, perdón eh... que sería donde comienza Calle Palma más o menos muy fácil de llegar acá y... y no se pueden perder esto porque va a haber lindo sorteo va a haber shows va a ser un... como para cerrar el año compartiendo con todos los amigos y con toda la gente que gusta de lo que es el coleccionismo y las antigüedades así que... no se pierdan esto vengan si están libres vengan acá a Asunción la gente que está fuera de... de lo que es el radio aquí en el central y que nos ven a través del programa Aventura TV y en canal de YouTube entonces no se pierdan esa oportunidad de venir a conocer y ver esto, ¿no? si... ya desde... ya les agradezco al... al mismo canal de Ciudad del Este por darnos también un apoyo, ¿verdad? en especial a vos siempre vamos a estar, siempre y eso es bueno y vamos a ver cuando hacemos la segunda edición del Retro Weekend allá y poder ir otra vez porque fue toda una sensación que ustedes tuvieron allá presente con las antigüedades la gente gustó mucho se quedó sorprendido porque nunca se hizo eso en el Este del país y bueno esperemos volver a... a tener esa oportunidad de hacer la segunda parte del Retro Weekend y posiblemente se va a hacer la... mejor que... la primera porque un comienzo es un comienzo pero... después ya... mejora mejora ¿verdad? gracias igualmente te agradezco y vamos a estar presente para esa fecha claro te esperamos gracias gracias gracias